Miren lo que hace esta persona en Montecastro, el barrio de Montecastro. No, 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 no. Agarra a su perro, porque lo lleva paseando, y lo tira al contenedor de basura. ¿Qué basura? Lo tira al contenedor de basura. Esto pasó a las 6 menos cuarto de la mañana. ¿Por qué pongo el horario como un dato central? Porque en esa zona el camión de recolección de basura pasa entre las 6 y las 7 de la mañana. Es decir, él sabía que el camión iba a pasar en un horario muy cercano al momento en que él estaba arrojando a su perro al tacho de basura. Un asesino. Un asesino. Una crueldad. Esto hoy tiene pena, digamos. Claro, tiene pena. Esto tiene pena. Afortunadamente, él no sabía que había cámaras que lo estaban grabando. Y entonces apenas una persona vio lo que estaba sucediendo... Lo rescató. Rescató al perrito. Y tiene por ahora un final feliz, porque el final feliz completo sería que la policía encuentre a esa persona y lo condene por el hecho. Y estamos con la persona que lo rescató. Ay, le vamos a hablar con Karina, la saludamos. Karina fue quien encontró a este perrito, que lo escuchó a la tarde. Ahí está. Tachito se llama, ¿no? ¡Hermoso! Este aplauso es para vos, Karina. Hola, buen día. Mirá lo que es ese bombón. Mirá lo que es ese bebé, ¿no? Además, re bebé, ¿no? Mirá. ¿Este Tachito? Es un apodo que le pusimos. ¿Te lo vas a quedar? ¿Ya tiene familia? No, ya tiene familia. ¿Ya tiene familia? Sí, sí, ya fue adoptada. ¿Por quién va a ser? Digo, ¿se comunicaron con vos? ¿Cómo fue? Mirá, Tachito, te cambió la vida. Se comunicaron. Yo hice la publicación. Primero hice la publicación buscando a su familia sin saber todo lo que había pasado. Claro. Y, bueno, después cambiamos la publicación y pusimos, buscamos familia para Tachito. Y, bueno, Iván y Day son los seleccionados para ser los papás de... Con su familia. Karina, ¿cómo lo encontraste? Claro, ¿cómo fue entre que lo tiran? Yo, la realidad es que yo no lo encontré. Después de que lo tiraron a las seis menos cuarto de la mañana en el Tacho, mis compañeros de trabajo, que estaban esperando que los pasaran a buscar para irse a una obra, lo escucharon llorar, lo sacaron y lo metieron adentro del taller. Cuando yo llegué a la oficina no sabíamos qué había pasado. Había aparecido un cachorro. Hasta que ellos nos dijeron lo que había pasado y ahí tomé la decisión de, sin consultar ni nada, meterme en las cámaras y buscar qué es lo que había pasado. Claro, lo que había pasado. Lo buscaste vos. Vos encontraste las imágenes de este siniestro. Nos pusimos a buscar, nos guiamos un poquito por la hora en que ellos llegaron y de ahí me fui un poquito para adelante y 15 minutos antes no había tirado. Mirá lo que dice ese bombón. Gracias, Carolina. Bueno, y para cerrar esta noticia, ¿qué puede llegar a pasar de encontrar al autor material? Primero hay que encontrar al autor material. Primero hay que encontrar al autor material. Las imágenes no son determinantes porque no se le ve el pie del rostro. No, pero los vecinos sí, conocen a Tachito, saben de quién es. Hoy le decimos Tachito, no se llama así. Pero aquel vecino que tenga información puede... El vecino tiene que ir a la comisaría, obviamente, a dar todos los datos para que encuentren a esta persona y esta persona va a tener una pena por crueldad animal.